Hola, muy buenas. Después de que Martín haya dicho que Lady Corazón de Piedra es el cambio más importante de la serie respecto a los libros, ¿cómo es que no ha aparecido en Juego de Tronos? Vamos con ello. Bien, esta semana George Martin se ha publicado una entrevista que George Martin había concedido a la sección china de la revista Squire. Por lo que sabemos la entrevista no es de ahora, sino de hace unos cuantos meses, pero bueno, la han publicado ahora, ¿no? Entonces, en esa entrevista, en los tres reinos está algún resumen, la entrevista está en chino, hemos traducido lo que hemos podido, la verdad, usando el traductor de Google, porque honestamente, incluso conozco gente que sabe chino y traducir una entrevista así es bastante complejo, ¿no? Entonces, vamos, traduciendo lo fundamental, quizás el titular más destacado es su defensa, Lady Corazón de Piedra. Lady Corazón de Piedra ya había hablado Martin de ella antes, pongo debajo también un link a una entrevista anterior del año pasado en que Martin decía que era un gran cambio respecto a las novelas, que le daba mucha pena que no apareciera en Juego de Tronos, y en esa entrevista vuelve a reafirmarlo, dice que es el mayor cambio, ya digo, es una traducción del chino, que no, que no lo seamos demasiado, pero bueno, dice que es el mayor cambio de la serie respecto con los libros, y que va a ser muy importante, que va a tener un papel importante en Vientos de Invierno. Bien, si es tan importante, si Martin la defiende tanto, ¿cómo es que no ha aparecido en Juego de Tronos? Bien, a eso nos vamos a responder ahora. En primer lugar, sabemos por declaraciones del director del décimo episodio de la cuarta temporada, el Scraves, en una entrada que pongo también enlace abajo, en los terrenos, en la cual le preguntaban por Lady Corazón de Piedra porque todo el mundo esperaba que apareciera al final de la cuarta temporada. La cuarta temporada, más o menos, la podemos situar temporalmente al final de Tormenta de Espadas, de manera bastante clara, en un capítulo de Danza de Dragones, en el drama de Daenerys, pero bueno, es el final de Tormenta de Espadas, el epílogo de Tormenta de Espadas, es la revelación de que Catelyn Stark está viva de otra manera, ha sido traída de vuelta a la vida, y ahora es una especie como de zombi vengativo, ¿no? Lo escribimos en este epílogo desde el punto de vista de un Frey que ve cómo acaba siendo horcado por orden de quien fue en su día Catelyn Stark. Bien, entonces, pues la gente me dice, pues como la cuarta temporada se ubica temporalmente, donde termina Tormenta de Espadas, pues al final de la cuarta temporada, de manera muy sorprendente, aparece la Lady Corazón de Piedra. A eso le ayudaron que el último capítulo se titulará Misa, y si algo marca el carácter de Catelyn Stark es ser madre, y además que la actriz que interpreta a Cersei Lannister, que se llama Lena Headey, había subido a su Instagram una foto unos meses antes de un corazón hecho de piedras. Corazón de Piedras, Lady Corazón de Piedra, parecíamos que era un guiño bastante claro a nosotros los lectores. Pero no salió, no salió en la serie, entonces le preguntaron al director, y lo que él dijo es que nunca habían trabajado con la idea de que fuera a aparecer en la temporada, y más adelante le fueron a apuntar a Michelle Fairley, la actriz que interpretaba a Catelyn Stark, y ella dijo que Catelyn estaba muerta, que no iba a volver, que era una trama abandonada, y que, vamos, que es una adaptación y que estas cosas pasen en adaptación, ¿no? Claro, a ella la pregunta un año más tarde, su personaje muere de la tercera temporada, como que nadie se va a acordar ya en un año, entonces vuelve a aparecer al final. Es gracioso porque yo recuerdo que aparecieron como supuestas noticias falsas en periódicos, que decían que iba a aparecer Lady Corazón de Piedra otra vez y demás, o que Michelle Fairley había vuelto a actuar en Juego de Tronos, desde luego todo era falso. Y Lady Corazón de Piedra no ha aparecido en Juego de Tronos, y evidentemente cuando quedan las temporales 6 capítulos no va a aparecer. ¿Cómo es que no ha aparecido en la serie? Bien, hay rumores, esto no es información, hay rumores que dicen que a Michelle Fairley no le parecía atractivo el papel de Lady Corazón de Piedra. Michelle Fairley, aparte de Juego de Tronos, es una actriz de mucho prestigio, que ha salido en muchas series de manera protagonista, que tiene una trayectoria muy amplia, y ya digo, estos son rumores, igual que la anterior son informaciones, declaraciones confirmadas, yo intento ser siempre muy claro y muy mostrando lo que es, las fuentes que son, estos son rumores. Hay rumores de que a Michelle Fairley no le gustaba, no quería ser Lady Corazón de Piedra, porque creía que para ella una actriz de su trayectoria, pues estar totalmente demacrada, sin poder hablar, rajada, ser una zombie, básicamente, actuar de una zombie que no pueda hablar, no era algo que ella veía adecuado para ella como actriz, por mucho que sea Juego de Tronos, ya digo, esta no es una actriz de 15, de 20 años, que Juego de Tronos es la primera cosa que hace en su vida, ella tiene una trayectoria, para ella Juego de Tronos, para el gran público seguramente es cuando se ha hecho relevante, pero ella tiene una carrera detrás y muchas años de experiencia, entonces, ya digo, rumores, insisto, esto no es información, esto no lo ha confirmado nadie, estos son rumores de que a Michelle Fairley no le gustaría ser Lady Corazón de Piedra, pero yo personalmente pienso que si hubiera habido una voluntad clara de que apareciera Lady Corazón de Piedra, lo hubieran mostrado, no necesitas a Michelle Fairley, como Lady Corazón de Piedra es un zombie, pues, a ver, es Catelyn muerta, vuelta a la vida, gracias a la manager de Olor, podrías utilizar una actriz diferente, la maquilla es para que se parezca a Michelle Fairley, recordemos que el personaje de los libros está totalmente demacrada, con degollada y demás, sí, nosotros sabemos que es Catelyn Stark, sí, los Frey y las hermanas sin estandartes le reconocen como Brienne, le reconoce como Catelyn Stark muerta a la vida, pero yo creo que, tal y como con el pueblo que tiene la televisión, puedes coger a una actriz y maquillarla para que se parezca a Michelle Fairley, que se parezca a Catelyn Stark, evidentemente una Catelyn Stark muy demacrada y muy dañada con, tras haber estado muerta y luego vuelta a la vida, de hecho, además, si hubiera aparecido la cuarta temporada, podrían incluso haberla trabajado más, maquillado más, más el aspecto de zombie, porque claro, hubiera tardado una temporada en tener en aparecer, recordemos, Catelyn Stark muera al final de la tercera temporada, noveno capítulo, el de la boda roja, si ya apareciera al final de la cuarta temporada, que es cuando lo esperamos, pues claro, en el libro pasan tres días, en la serie podían haber hecho que la resucitara en lugar de los tres días, semanas, no sé, la serie puede jugar mucho con esos plazos, y que entonces eso implicara que esté aún más demacrada, su cuerpo más dañado, y eso justificara que fuera una actriz diferente con mucho maquillaje, entonces ya digo, por mucho de, insisto, rumor, una información de que Michelle Fairley no quería ser Lady Corazón de Piedra, ahora, pienso, pienso yo, no soy del HBO, que si hubiera habido una voluntad, lo hubieran hecho. ¿Por qué no aparece Lady Corazón de Piedra? Pues respondiendo a la pregunta del vídeo, básicamente porque Benioff y Bates no han querido, Benioff y Bates, insisto, Lady Corazón de Piedra podía aparecer al final de la tercera temporada, pero podía haber aparecido sin muchos problemas en la cuarta temporada, si hubiera habido voluntad de ello, aunque solo apareciera en el último capítulo, pero podían haber clarísimamente metido durante la temporada rumores de la hermandad sin estandarte se ha reagrupado, está haciendo algunas acciones en las tierras de los ríos, se creemos que tiene un nuevo líder, Beric ha muerto, pero Toros de Mir está con otra persona, podría haber introducido el rumore sobre todo el libro sobre, sobre eso, sobre Lady Corazón de Piedra, además, Brienne al final de la cuarta temporada ya se va de camino, podíamos incluso haber hecho, comprimido mucho la trama de Brienne de Festín de Cuervos, y que Brienne al final de la cuarta temporada apareciera ya horcada por Lady Corazón de Piedra, desde luego hubiera sido un momento absolutamente épico, porque los viajes de Brienne de Festín de Cuervos, yo creo que eran muy complicados, como decir, imposibles de trasladar por pantalla, y de hecho la trama de Brienne en la serie tiene bastante poco que ver con la de las novelas, entonces, que a mitad de la cuarta temporada, como se va en la serie Brienne, marchara de viaje con Podrick a buscar a las niñas Stark, y que al final mismo de la cuarta temporada, ese líder de la hermandad sin estandartes, que ha estado matando a Lannister, se afreye y vengándose a aparecer a ser Katherine Stark como Lady Corazón de Piedra, yo creo que sería realmente espectacular, incluso además recordemos esa escena al final de la cuarta temporada, Brienne de Tarthes luchando contra el perro, tras haber visto a Arya y no haber podido llevarse a Arya cuando lleva tanto tiempo buscándola, imaginemos que después de esa escena aparece lo que he dicho, una Lady Corazón de Piedra que como en el final de Festín de Cuervos ahorca a Brienne, aunque sabemos que al final no la matará porque Brienne aparece en danza, siendo horcada, yo creo que hubiera sido maravilloso, quizá la cuarta temporada sea la mejor de la serie, desde luego es excepcional, mínimo para mí es de las tres mejores, pero decidieron no elegirlo, así que ¿por qué no lo hicieron? porque no les dio la gana, volvemos al famoso vídeo que tantas veces hago mención a ello, cuando se escribe la cuarta temporada, Benioff y Bates ya saben el final de la historia, porque ya han tenido la famosa reunión con Benioff y Bates, digo perdón, con George Martin, que les cuenta lo que va a suceder, reunión en Santa Fe, les va a contar el final de cada personaje, entonces cuando ellos hacen las trabas de la cuarta temporada ya saben lo que va a suceder con la idea y corazón de piedra en vientos de invierno, yo asumo, por lo que yo creo, que la idea y corazón de piedra va a tener un papel en vientos de invierno, va a ser importante en vientos de invierno, el tema de la boda roja 2.0, que yo creo que ya lo hemos hablado en muchos podcasts y teorías, no le hemos dedicado a un podcast exclusivo, creo que tampoco le hemos dedicado a ningún ensayo en exclusivo, pero bueno, pondré ahí algún enlace, pero vamos, yo creo que es bastante... la boda 2.0 es... yo creo que digo, insisto que... voy a resumirlo súper rápidamente, creemos que va a haber una segunda boda roja, venganza la primera, en la cual la hermandad sin estandartes, unido a Banderizos, Tully, de la ciudad de los ríos, maten a los asistentes a una boda que tendría lugar en aguas dulces, entre David Lannister y una esposa Frey, sería una venganza por la boda roja, sabemos que Tom VII, miembro de la hermandad sin estandartes, está ahí en el campamento Lannister, a las afueras de aguas dulces, y está ahí en aguas dulces, así que perfectamente Tom VII podría hacer que viniera la hermandad sin estandartes, con quizás el pez negro, desde luego Banderizos, pro Stark, pro Tully, hacia los ríos, y matan en el banquete a estos Lannister y Frey que están de boda, como venganza por la boda roja anterior. Y en los libros, pues evidentemente que el cerebro de esta operación sería el anticorazón de piedra, como venganza. En la serie yo creo que eso ha sido adaptado, con Arya, en la famosa escena de Arya en que mata a todos los Frey, como Lady Corazón de Piedra, pues quien tiene que vengarse a los Frey es Arya, además Arya es muy vengativa en la serie, en los libros también, pero ese rasgo totalmente psicótico de Arya vengativa, yo creo que es totalmente una representación y un homenaje a Lady Corazón de Piedra, así que lo dicho. Creo que sencillamente, pues sabiendo lo que iba a suceder con esta trama que os he contado ahora, y sabiendo lo que Benioff y Bais, y Brian Cogman, aunque al final los jefes son Benioff y Bais, lo que iba a pasar con Lady Corazón de Piedra, y me dijeron, no nos gusta, no nos gusta, no nos interesa, igual que hemos cambiado muchas otras tramas, la de Dorne, la de Stanis en el norte, la de Ayer supuesto, Aegon, que es una trama muy grande en tamaño y en importancia, igual que eso no nos gusta, y lo hemos adaptado, eliminado, pues esto también, le digo a la Cogman de Piedra, no nos gusta lo que has hecho con ella, creemos que no nos encaja, creemos que Benioff y Jaime van a tener otra trayectoria distinta, creemos que Arya, cuando vuelva de Braavos, puede efectivamente hacer su rol, mi ser Farley además no parece muy predispuesta a ello, así que, pues mira, nos ahorramos el problema, y así incluso, quiero pensar, dicen, así hasta los lectores van a tener sorpresas y cosas que nos esperen, y eso les puede ayudar, no creo honestamente que Benioff y Bais piensen casi nada en nosotros lectores de los libros, más allá de saltarnos algún guiño de vez en cuando, pero desde luego estamos bastante abajo en su lista de preocupaciones e intereses, pero bueno, obviando eso, pues yo creo que queda respondido, Lady Corazón de Piedra no aparece en Juego de Tronos, porque no les ha dado la gana a Benioff y Bais, aún sabiendo que es importante en Vientos de Invierno, aún sabiendo que a Martín, si lo dice ahora, supongo que también lo diría entonces, que le fastidiaba y no estaba de acuerdo con Lady Corazón de Piedra no aparecer en Vientos de Invierno, pero Martín también siempre ha dicho que entiende los cambios, aunque no lo gusten, y de verdad, Martín, os puedo asegurar por fuentes varias, que a Martín no le han gustado unos cuantos cambios que ha hecho la serie, pero no le han gustado, pero sigue apoyando la serie, defendiéndola un montón, igual que a mí no me gusta mucho cambios que ha hecho la serie, pero yo sigo disfrutando la serie, en el caso de Martín es mil veces mayor que yo, porque es su producto y son sus hijos, sus criaturas, sus personajes, pero bueno, pues evidentemente acepta, porque el proyecto no es suyo, el proyecto está en manos de Benioff y Beis, que gracias a ellos millones de personas lo conocen su historia, así que Martín, pues aparte de que creo que no tiene realmente mucho poder de decisión, para estas cosas, lo que dice Benioff y Beis va a misa, y decidieron efectivamente que Lady Corazón de Piedra no les encajaba en su historia, y que jamás aparecería en Juego de Trons. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, yo creo que ha sido bastante interesante, hemos hablado de Lady Corazón de Piedra, pero también de la adaptación, y de incluso una trama chula de Vientos de Invierno, muchísimas gracias por, como siempre, ver los vídeos, por compartirlos, por suscribiros al canal, todos los comentarios que yo pongo siempre escribís, y yo intento responder, están muy guays, y nada, nos vemos próximamente, adiós, buena música, eh.